Música 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 No sirvió la mía, sin nada que hacer, salió en cariño, no se rompe lo que, porque la cosa ya se va a perder, se va a perder, se va a perder. Arriba en el cielo, brinda en la chul, abajo la virgo, en su secundión, los calles del trigo, hoy en verano, hoy por la lucha me llamo a ver tú, llamaba a ver tú, llamaba a ver tú. Desde el pecho de la lucha, mi lugar, nadie llorará un poco de fequitá, en fin a la pieza con el aclarar, cuando hay un rey canto, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!